Un sol séptima como acorde dominante normalmente va a algún tipo de do Pero sin tener en cuenta la tonalidad del tema Realmente este sol séptima podría ir a un do mayor O podría ir a un do menor Lo interesante es que las tensiones que puede tener este sol séptima son indicios del acorde que viene Y eso es porque hay tensiones que tienen un sabor muy dulce Que serían las tensiones naturales Como por ejemplo la novena mayor o la trecena mayor Y hay tensiones un poco más agrias que son las tensiones que podríamos llamar alteradas Como la bemol nueve, la sostenido nueve o la bemol trece que también la podríamos ver como quinta aumentada Todas estas dan la sensación de que lo que viene es un acorde menor Pero pueden mezclarse estas tensiones Puede haber al mismo tiempo tensiones dulces que dicen que el próximo acorde es mayor Y tensiones agrias que dicen que el próximo acorde es menor Y cuando esto sucede, esta sonoridad tan blusera que no es ni mayor ni menor El acorde al que vamos, ¿qué tiene que ser? ¿Y qué escala tocamos por sobre todo esto? Y sobre todo, ¿cómo aplicamos esto en nuestra propia música? De eso se trata este video Buenas, acá Pedro Velora Antes de empezar quiero agradecer a toda la gente que mira los videos Que les da me gusta, que se suscriba al canal Clickeando la campanita, claro, para no perderse ninguna novedad Y que me deja su mensaje y que comparte con otras personas Gracias de verdad Está bueno si pudieras descargar el PDF que acompaña este video Que está en la descripción, si es que lo estás viendo en YouTube Donde están todos los ejemplos que iremos tocando En este video nos basaremos en una única forma de sol séptima ¿Qué es esto? Séptima menor Tercera mayor Quinta justa Y raíz Técnicamente este es un drop 2 en módulo 1 Que armoniza a la raíz Pero bueno, para eso hay otros videos Y aunque lo veremos en este caso Por supuesto puede hacerse sobre cualquier tipo de sol séptima básico Sobre cualquier inversión de este Sobre cualquier otro módulo por supuesto Sobre cualquier otro tipo de drop Sobre lo que sea Simplemente tomaremos este Como un lugar en el que aplicar todo esto Ya suficientemente infinito es todo el panorama de la música Es interesante pensar que lo que se ve como una tensión sobre el acorde dominante Puede ser una nota muy fuerte del acorde dominado El acorde de destino Ese es el caso súper claro con la trecena mayor Quizás para mí la más dulce de las tensiones Si yo hago un sol séptima Y hago 13 por 5 Es decir que quito la quinta para poner la trecena Esta nota mi por supuesto es la trecena del sol Pero sobre todo es la tercera Del do mayor al que vamos Entonces cuando suena esta nota mi En el sol séptima Lo que el oído escucha es la nota mi Que claramente va a definir que viene un do mayor Que puede ser un do séptima O un do más siete Pero algún tipo de do mayor Algo similar, aunque no tan claro Sucede con la novena La nota la del sol séptima Es su novena Pero también es la trecena o la sexta Del acorde que viene Siendo que el próximo acorde es un do claro Y si tocamos las dos tensiones Claro, estamos poniendo un cartel de neón Que dice lo que viene es un acorde mayor Sobre cualquier sol séptima que vaya mayor Más allá de las tensiones que tenga Puede o no tener novena O no tener trecena Pero la escala que se asume que funciona ahí Es mixolidio La vieja y conocida Por supuesto hay otras opciones Siempre hay otras opciones Pero la escala natural de un dominante Que va a un acorde mayor Es mixolidio Quinto grado de la escala mayor Pasando ahora a sonoridades más agrias Podemos desnaturalizar estas tensiones Es decir, no hacerlas naturales Lo primero es En vez de tocar trecena mayor Tocar la trecena menor Esta nota mi bemol Justamente será la tercera menor De algún do menor que viene Entonces apenas tocamos esto Lo que le estamos dando de comer al oído Es ese sonido del mi bemol Que va a suceder Como tercera menor del do al que vamos Por supuesto la nota mi bemol También la podríamos ver como re sostenido Yo prefiero decirle mi bemol Para asumir que sigue sucediendo La vieja y querida tríada Simplemente que sobre esta tríada Está la trecena menor Es decir, tríada normal Pero con una tensión medio rara Medio agria Si la viéramos a esta nota Como quinta aumentada Existe la escala por tonos Un montón de cosas divertidas Pero para lo que es el alcance de este video La veremos siempre como trecena menor Perfecto, ¿qué hay de la novena? La novena mayor que estábamos tocando antes Cuando estábamos viendo las tensiones dulces Puede ir para uno de dos lados Puede transformarse en novena menor Que sería O puede ir para el otro lado Transformarse en novena aumentada La novena aumentada Podría verse como tercera menor Es decir Esta distancia es de tercera menor Pero como el acorde es mayor Estamos hablando de un sol mayor La mejor manera de justificar esta nota Es verla como una novena aumentada Porque el acorde tiene tercera mayor Y solo puede haber una tercera En este mundo de la armonía Entonces No se lo ve como tercera mayor Y tercera menor Sino como tercera mayor Y novena aumentada Así que bueno, resumiendo Tenemos o novena menor O novena aumentada Dos opciones Entonces El sol séptima normal El sol séptima bemol nueve Y el sol séptima novena aumentada El gran Jimi Hendrix chord Estoy seguro que cuando viste este Pensaste en el acorde disminuido Y es cierto Justo acá Te queda el equivalente A un acorde disminuido Pero aunque justo coincide Con el acorde disminuido Te recomendaría pensar esto Como un sol séptima Que en vez de raíz Tiene bemol nueve Que hizo bemol nueve por uno Y por supuesto Podemos hacer el acorde más agrio del mundo Mezclando la bemol trece Con la bemol nueve O la bemol trece Con la sostenido nueve Sería esto Con bemol trece Y bemol nueve O esto Con bemol trece Pero novena aumentada En todos estos casos La escala más normal para usar Aunque hay un montón de opciones Cuando vamos a menor El panorama armónico Se abre mucho más Lo que para mí Es la escala más normal Para esto Es la mixo Bemol nueve Sostenido nueve Bemol trece Es una escala de ocho notas Que es básicamente Pensar en el modo Eólico de do Que sería lo mismo Que la escala mayor De mi bemol Pero superponerle La tríada de sol Entonces agregamos La nota si natural Y ahí nos queda Esta escala Que es la gran frase De charlie parker Dos novenas La bemol trece Justamente como hay dos novenas La bemol nueve Y la sostenido nueve Novena menor Y novena aumentada Es que esta es una escala De ocho notas Y ahora llegó el momento De lo que se trata este video Mezclar las dulces Con las agrias Para ser los dominantes Agridulces La primera opción Que tenés escrito En el pdf Es un acorde Que tiene trecena mayor Pero novena menor De nuestro sol séptima básico Ponemos la trecena Y después ponemos La bemol nueve Este es un acorde Que confieso Le tengo mucho cariño Porque es uno De los acordes Más característicos De Jim Hall Al que le copié Hasta el peinado Es curioso Que cuando tocamos Este acorde Al estar sonando La nota mi mayor Me da la sensación De que Lo que está pidiendo Es un acorde mayor Pero podría ir A otro lugar Justamente al ser Una sonoridad rara Creo que la prioridad Está Que debería estar siempre La prioridad ahí En el uso contextual De esto Es decir Que esté al servicio De la canción Y hay veces Que si algo está Al servicio De la expresión Y de la comunicación Aún estando muy mal Desde la teoría Está muy bien Desde lo artístico Que de eso se trata Todo este asunto Pero dicho esto El caso más usual Es que esto Vaya a un acorde mayor Y la escala Que mejor funciona Sobre esto Es la escala disminuida Porque justamente La escala disminuida Y me refiero A la semitono-tono También hice un video Al respecto Funciona perfecto Y justamente tiene Esto de bemol nueve Y trecena mayor Si ahora Seguimos usando La dulce Trecena mayor Pero usamos La agria Novena aumentada Nos queda Esta escalerita Bastante curiosa Esta novena aumentada Siempre remite Al Jimi Hendrix chord Pero tenemos Esta trecena mayor De vuelta La escala disminuida Semi-tono-tono Funciona perfecto Y lo último Que está escrito En el pdf Es lo opuesto Usar bemol trece Pero novena natural Novena mayor Esto es curioso Porque La bemol trece Nos siembra La idea De que viene Un acorde menor Pero la novena mayor Es justamente Mucho más mayor Este es El dominante Para ir a dórico Porque justamente Un do dórico Tiene como nota característica La nota la Su trecena O sexta Y claramente Es un acorde menor Entonces Sobre este acorde Funciona genial Por supuesto La mixo Bemol trece Novena natural Pero como esta Bemol trece También corresponde Enarmónicamente hablando A la quinta aumentada También la escala Por tonos Está buenísima Así que de todas Las opciones Que vimos Creo que este Es el más ambiguo De decir Si viene Un acorde mayor O si viene Un acorde Claramente dórico Más allá De entender La cuestión teórica De los intervalos Y demás Creo que lo más Importante De todo esto Es Vivenciarlo Experimentarlo Mostrarlo A nuestro oído De que existen Estas posibilidades Sobre cualquier dominante Que estemos tocando Y la mejor manera De mostrarle Esto al oído Es sacando A pasear Estos acordes Agarrar un tema Que uno esté tocando Y decir A ver cómo puedo usarlo Un montón Sobre esto Por ejemplo Si estás tocando Un blues Un blues en la Cada vez que la va al re Podés usar Alguno de estos Y también Cada vez que Del mi séptima Volvés al la Es decir Del quinto Al primer grado Del blues Los podés usar Acá arriba Y en una sonoridad Del blues Lo gracioso Es que el blues Es tan Entre mayor Y menor Que podés usar Cualquiera De estas posibilidades Lo único Que es importante Es que sea Apropiado Expresivamente A lo que sea Que estés tocando En ese momento O dicho más específicamente Lo que la canción Necesite En ese momento Hay un montón Que no vimos En este video Vimos solamente De este sol séptima No vimos inversiones De este drop Ni otros módulos De este drop Ni otro tipo De estructuras Tampoco hablamos De la oncena aumentada Ni hablamos De los sus cuatro Ni de cómo Armar un segundo De compañía Que tenga que ver Con esto Ni de sustituciones Y de un montón De otras cosas Que están relacionadas Con esta cuestión Lo que espero Resulte interesante De este video Es generar la picazón De que estas cosas Están ahí disponibles Cuando nos compramos La guitarra Todo esto Está ahí adentro Es como mirar Qué hay adentro De la caja Qué sonidos Hay ahí esperando Y más allá De que uno Conozca la explicación Teórica Lo importante Es hacer La aplicación práctica Usarlo musicalmente Y para eso Hay que tocarlo Jugar con esto Y quizás descubras algo Que contradice Todo esto Que estamos diciendo Pero obedece La regla más importante De la armonía Que si te suena bien Está bien Espero el video Te haya resultado interesante Para echar un poco De condimento agridulce Sobre tus armonías Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Un abrazo ¡Gracias!